En las redes apareció un posteo interesante de Patricia Piccolini. Patricia Piccolini es la directora de la carrera de edición en la UBA, en filosofía, y ella publicó esta foto y dice Me pregunto si para expresar disconformidad con las políticas del gobierno es necesario hacer esto con el mobiliario y el espacio público. Creo que no es una pregunta menor, esto es filo ahora. Y continuaba diciendo Patricia, una barricada para detener el avance de nadie. Si era para impedir que se suba al segundo piso bastaba con un hilo y un cartel. Pero mejor ponerse en el lugar de víctimas o de héroes. Mucha necesidad de un protagónico. Pero además, sigue diciendo, aprietes a los estudiantes y amenazas. Van a perder el cuatrimestre porque la profesora no va a poder firmar. Así que esta clase no vale. Y después se pregunta Patricia, los medios y los fines, si así gestionan una toma, dañando lo que es de todos y amenazando a los que no piensan como ellos, me puedo imaginar cómo serán dirigiendo un... Y dice, completar libremente. Y lo que se ve ahí, no parece ser un problema ideológico o un problema político. Parece ser un problema psicológico. Digamos, hay una terrible dificultad para diferenciar lo público de lo privado. Me parece que este es un verdadero problema. Y es raro, digamos, porque es gente que estudia lógica. Es decir, si tu problema es que estás considerando que el Estado le está dando poco dinero a las universidades, ¿por qué rompes aquellas cosas que la universidad sí tiene y que está pagada con ese dinero? Es rarísimo cuál es la lógica que funciona en esa cabeza de decir, te rompo porque, total, esto es lo que yo quiero, que haya dinero para comprar esto. Y una cosa que me parece... A veces se dice que hay como una intermediación. Cuando uno come una morcilla, lo hace porque no ha estado nunca en una carneada, no ha visto la sangre. Quizá no quede claro que cuando rompes algo público estás en realidad usando el dinero que usa cualquier persona en una barriada pobre para ir a comprar cualquier alimento. Y con eso paga el IVA y con eso van el dinero a los impuestos y esa plata es la que estás rompiendo, la que estás quemando. Es rarísimo. En las universidades privadas nadie va a romper lo privado. En las universidades, que no es suyo, pero en las universidades públicas, que es tuyo y de todos los demás, vas y lo rompes. No se entiende. Bueno, es el mundo al revés. Es muy importante. Yo creo que bueno a nuestra profesora, porque nos ha pasado discutirlo esto con los alumnos y con esta idea de romper. Vos vas a algunas universidades de filosofía, estás en una situación dramática, porque obviamente hay problemas presupuestarios, pero a veces ves, por ejemplo, Osvaldo, la mugre en algunas facultades. Y vos decís, ¿pero qué cuesta esto? Vos vas, por ejemplo, a Mendoza. En Mendoza, los estudiantes, la universidad pública, ¿cómo la cuidan? Y hay carteleras, y hay afiches, todos están en el lugar del afiche, todos lo ponen, todos los limpian, son los mismos estudiantes que tienen estas mismas protestas por derechos. Hay como una necesidad de una épica que la verdad no hace falta, porque lo que vas a la universidad, vas a estudiar o a plantear tu visión sobre la sociedad, está todo bien. Digo, la épica no te hace falta. O tenés algún otro problema, como dice la profesora, hay una necesidad de protagonismo, digamos, que es muy infantil. Y yo creo que cuando se dice que uno de los problemas es que tenemos el problema de comprensión de texto, bueno, a esto nos lleva los problemas de comprensión de texto. No hay lógica en el accionar. Es una épica al revés. Es la hipocresía de decir que se defiende lo público y no se lo defiende. La primera vez que fui a Estados Unidos a hacer una cobertura, me tocó ir a ver unas escuelas de Boston para hacer una nota. Siempre me quedé muy impresionado, porque cuando fui a ver unas escuelas en el suburbio de Boston, que eran muy lindas, y les pregunto, ¿de quiénes son las escuelas? ¿Es pública o es privada? Y esta gente me decía, es nuestra la escuela. Sí, pero es pública. No, es nuestra. Hasta que entendí, eran del town, eran del municipio, pero para ellos, porque ellos aparte estaban organizados, los padres y los alumnos, para organizar turnos de limpieza, de pintura, de mantenimiento. O sea, era un concepto del Estado, es mío, es esto, lo defiendo con lo mío, que esto es lo que a veces no pasa. Y hay como una paradoja mentirosa, decís, ah, ¿te importa que esté limpio? No te importa si está limpio, lo que no te importa, ¿te importa más que esté limpio a que haya buen presupuesto? No, la verdad es que no son contrapuestos. Obvio, no tiene que ver una cosa u otra. Claro. No querés que ensucien, pero no te importa, ¿te importa más que esté limpio a que...? No, la verdad es que no. No.